A partir del próximo 29 de marzo, aquellos adultos que deseen recibir la vacuna podrán registrarse, ya sea en persona o de manera electrónica. Aquellos adultos que deseen registrarse para recibir la vacuna del COVID-19 lo podrán hacer a partir del próximo lunes. Ya hemos estado preparándonos poquito por poquito para aceptar a todos los que quieran registrarse, pero seguimos con la priorización de las personas de tercera edad, específicamente los que tienen 80 años o más. A la fecha, la ciudad del Paso ha recibido más de 329 mil dosis de la vacuna, la cual ya ha sido distribuida en por lo menos una tercera parte de la población. De esas, 18% son las que hemos dado las dos vacunas, las dos dosis, y luego también hemos dado el porcentaje de 33 que ha recibido la primera vacuna. A pesar de esta disponibilidad, es importante no bajar la guardia, ya que el Paso ha experimentado un incremento en la tasa de casos positivos, la cual aumentó de un 4 a un 7%, y ser candidato no garantiza la vacuna. La producción de la vacuna ha incrementado, pero la velocidad en la que podemos vacunar a todos depende de la cantidad de dosis que se están enviando a Texas. Para dársela a toda la comunidad, empezando el lunes, no va a ser posible porque no andamos recibiendo bastante vacunas en nuestra comunidad. Por su parte, el Centro Médico Universitario dio a conocer que continuarán programando citas de vacunación según la cantidad de vacunas que el Estado les asigne cada semana, y trabajarán en colaboración con la ciudad del Paso para utilizar la lista de registro. Si usted desea registrarse para recibir la vacuna, puede visitar el sitio web epstrong.org o bien consultar con su farmacia en el vecindario. Para Noticias Univision, Dalinda García, más tiempo contigo.